Hola, mi nombre es Montse Ballen, cofundadora de Infinite Denim junto con Nuria Nubiola, mi socia y mi gran amiga. De pequeña yo quería ser veterinaria, nada que ver con lo que me estoy dedicando ahora. He ejercido como bióloga en temas de medio ambiente durante muchos años y ahora estoy centrada en el mundo de la moda sostenible y sobre todo de la moda circular. Cuando empezamos esta gran aventura con Nuria, nuestro objetivo era la economía circular. Queríamos poner en el mercado un producto que su origen fuera un residuo y los residuos fuesen los tejanos. Por eso la creación de nuestra marca Infinite Denim. Para nosotras el slow fashion es una forma de vida, es una manera distinta de interpretar la moda, es no caer en las temporadas, es comprar ropa que te dure muchos años, es saber quién te hace la ropa, es trazabilidad, es comercio local, es también temas sociales, es todo. O sea, es un concepto que se ha de cuajar en la sociedad y ha de cambiar definitivamente el mundo de la moda como tal. Gracias. 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 Gracias.